En Aleph estamos convencidos de que es importante que los alumnos sientan que son capaces de innovar, de crear, de producir bienestar. Es una oportunidad increíble de poder hablar con los estudiantes y tratarte más de enorme importancia creo yo para la actualidad. Sobre todo que genera un ambiente de trabajo muy acogedor, retador. Poder conseguir que ellos sean conscientes de ciertas cosas y reflexiones sobre algunos temas. Buscar formas creativas, eficientes y sostenibles para poder resolverlas. Creo que aprender eso a través de un evento tan lindo como este es algo muy valioso. Hemos tenido estudiantes de varios colegios, speakers de varias disciplinas y también talleristas que nos han brindado miradas diferentes sobre la innovación. Recibir las preguntas tan difíciles, tan interesantes de los chicos ha sido más que motivador. Estoy gratamente sorprendido por la creatividad, la imaginación y la conciencia que tienen los jóvenes, los niños y cómo ellos pueden desde su creatividad generar propuestas de alto impacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!